Hola chicos, hoy vamos a hacer una opción de papel Entonces vamos a empezar Entonces vas a tener tu papel así Y vas a agarrar esto Aquí mismo Y lo doblas Aquí mismo Lo agarras así, por aquí Y haces esto Que son los que hacen aquí Para sostener esto, lo abres Y haces esto Aquí mismo Vas a agarrar el otro Y tobarlo así Después lo vas a agarrar aquí Lo vas a doblar Aquí Y haces esto Después cuando tenes esto Pon Este dedo aquí Lo agarrar aquí Y haces esto Así Vas a agarrar este Y hacerlo otra vez Pone tu dedo Y después cuando tenes esto Vas a agarrar esto Aquí mismo Y lo vas a doblar Aquí Vas a hacer esto Y doblarlo así Y se va a ver así Y lo extrañas bien Y lo extrañas bien Así El pez Vas a agarrar Aquí Aquí Y lo vas a doblar Y lo vas a doblar Aquí mismo Y entonces Entonces tú ves esto Y el que conoce esto No lo vas a ver Lo ven aquí Y lo haces Lo mismo Lo que hice Aquí Lo hace así Lo que sueña Lo que sueña Después Lo abre Y se va a ver así Entonces chicos Dale un subscribe Y dale un me gusta Y paz